Bienvenidos, esto es la Iglesia Virtual, un lugar de edificación para la comunidad cristiana hispana. Arranca la grabación, acá vamos a darle play, tenemos que esperar unos segundos para que comience, ya va a comenzar. Mientras tanto les voy diciendo que ahora nos vamos a poner la cámara, recién nos saludamos por la cámara, porque si la ponemos en este momento para grabar se complica la transmisión, pero si a la hora de, cuando estemos bendiciendo el pan, bendiciendo el vino, ahí si vamos a poner la cámara para que nos puedan ver y para que sea más cercano todo lo que hagamos en esta noche. Así que bueno, quiero que en primer lugar que podamos tener un momento de oración, que podamos orar a Dios, que podamos entregarle este momento a Él. Creemos que es un momento especial el que estamos viviendo en esta noche. Realmente cuando hicimos la primera Santa Cena no esperábamos que tuviera tanta repercusión. Sabemos que esto, no creemos que haya algún antecedente de que se haya hecho alguna vez algo así. Así que es maravilloso que podamos estar en esta noche reunidos a través de esta sala de conferencia y celebrando una Santa Cena, algo tan hermoso como una Santa Cena, algo que se viene celebrando desde hace dos mil años atrás y que lo podamos hacer hoy a través de estos medios rompiendo con todas barreras físicas y hasta religiosas, institucionales y como es, y que podamos estar celebrando lo de esta manera. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos entonces a... Ustedes van a ver aquí el control, algunas cosas, pero ya vamos a acomodar todo esto. Vamos a empezar entonces, yo quiero que mi esposa les comparta algo en primer lugar. Oramos, esta noche yo les pido que a ellos de ustedes se encuentran tengan un momento de comunión con Dios, que puedan cerrar sus ojos, que puedan apagar los celulares, que puedan cortar los teléfonos, que puedan sacar todo lo que sea en extracción para que nos podamos meter juntos entonces en la presencia de Dios. Vamos a orar entonces al Padre. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos la gloria en esta noche, Padre, por estar juntos con nosotros. Dios mío, queremos bendecirte, queremos adorarte, Señor. Señor, queremos glorificarte en esta noche, Padre. Tú te mereces toda nuestra adoración, tú te mereces toda nuestra alabanza. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias, Señor amado. Nos ponemos en tus manos, Dios, adorando tu nombre, exaltando tu nombre. Dios mío, agradecidos por esta posibilidad que nos das de juntos, Dios mío, venir a tu presencia para celebrar algo tan precioso, Señor. La Santa Cena, eso que fue instituido por Dios como un símbolo, Dios, de lo que era el nuevo pacto que comenzaba a través de la sangre de Cristo para todas nuestras vidas. Señor, te adoramos en esta noche, bendecimos. Bendigo a todos los hermanos que están conectados en esta noche. Bendigo a Cintia, bendigo a José, bendigo a Gustavo, bendigo a Juana, a María Eugenia, a Marta, bendigo a Adriana, bendigo a Valeria y a todas las personas que se encuentran con ellos en sus hogares en este momento, si es que están acompañados. Los bendecimos en esta noche y te pedimos, Dios, una bendición espiritual sobrenatural y poderosa sobre cada uno de ellos, que la manifestación de tu Espíritu en esta noche es de alcance, lo mismo para todas aquellas personas que vayan a ver este video luego. Dios amado, te adoramos, estamos agradecidos y nos ponemos en tus manos para celebrar esta Santa Cena en comunión y bendecidos, Dios, por la presencia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te damos la gloria, amén y amén. Muy bien. Entonces mi esposa le va a compartir ahora, vamos a leer una cita bíblica. Un minuto, se ponemos, estamos. Bueno, buenas noches a todos. Como decía mi esposo, bueno, aquí estoy para compartir este mensaje que Dios me daba. Hace tiempo que Dios me habló sobre lo que era celebrar la Santa Cena de la forma que Él desea que la celebremos, revelada por Dios, ¿no? Una Santa Cena celebrada, revelada por Él, fuera de toda tradición, ¿no es cierto? Voy a leer la palabra que está en Juan 6, 51 al 58, donde dice Yo soy el pan vivo que bajo del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, quedará para que el mundo viva, quedaré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí, vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan, vivirá para siempre. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Que sea tu Espíritu, Dios mío, obrando, hablando a través de esta palabra en esta noche, bendiciendo a cada uno de los que están conectados y de los que recibirán este mensaje. Luego, Señor, te doy las gracias, mi Dios. Bueno, a través de esta palabra, yo podía ver, Dios me mostraba cómo Él hace hincapié a lo que es recibir la Santa Cena en forma revelada y no por tradición. Hermanos, creo que todos hemos venido, en mi caso personal, vengo de una familia donde la tradición era católica en ese tiempo, es católica, perdón, mi familia es toda católica, y yo me salgo de esa tradición, me salgo de ese sistema, ¿no? Y en esa tradición yo venía, me acordaba, ¿no? Cuando uno tomaba la comunión que se le enseñaba en ese tiempo, para poder tomar la comunión, tenía que confesarse ante un sacerdote. Quizás, en mi caso, ¿no? Me pasaba que me daba temor decir, era como que en ese tiempo lo que se me enseñaba de Dios era de que todo era pecado, ¿no? Entonces, según el pecado que fuera, era más lo que uno iba a tener que rezar luego. Digo, entonces, cuando uno iba al confesionario, que a mí es lo que me pasaba, ¿no? Había cosas que le decía el sacerdote y cosas que no. Y luego, cuando él me daba qué oraciones rezar, la verdad, hermanos, que no llegaba a acordarme de todas las oraciones, cómo tenía que decirla, para poder yo beber y comer y beber su sangre. Esa tradición, ¿no?, que fue abolida por el Señor, ¿no? Nos enseña que es necesario recibir la Santa Cena a través de la revelación. Por eso, hoy en día también, uno, a lo que quiero ir con esto, ¿no? Que podamos tomar esta Santa Cena a través de la revelación, no por tradición, ¿no? Uno ahora ha aprendido que la Santa Cena es beber su cuerpo, perdón, es comer su cuerpo y beber su sangre. Y cuando uno hace, cuando comparte, ¿no?, todo esto, uno entra en comunión con el cuerpo de Cristo. Pero muchas veces también uno no se da cuenta y lo sigue haciendo por tradición. ¿Por qué digo por tradición? Porque si nosotros vemos cómo el ejemplo que Jesús nos dejó, de cómo Él celebró la Santa Cena, esa Santa Cena que teníamos que recordar el día de hoy, vemos cómo Jesús la compartió a esa Santa Cena a través de la persona que lo iba a entregar, de los discípulos que lo iban a abandonar. Y vemos el gran amor de Jesús, el servicio, porque antes de la Santa Cena Él le lavó los pies a cada uno de ellos, sabiendo que el que lo traicionaría estaba ahí, sabiendo de que Pedro lo negaría, sabiendo que lo abandonaría. ¡Qué gran ejemplo, hermanos! Yo digo, a veces, muchas veces seguimos tomando la Santa Cena por tradición, porque después de tomar la Santa Cena, muchos seguimos enojados con hermanos, seguimos murmurando de hermanos, seguimos enojados y con bronca hacia otras personas que nos dañaron. Entonces, ahí nos damos cuenta que seguimos tomando la Santa Cena por tradición. La mejor manera de ver que tomamos la Santa Cena por revelación, es de que cuando nosotros realmente tomamos unión con el cuerpo de Cristo, con cada miembro, sabiendo que somos cada cual, que cada miembro está puesto en el cuerpo, en el lugar que le corresponde y que tenemos que respetar eso, que el ojo no puede ser mano, ni la mano puede ser ojo. Así que, hermanos, por eso tenemos que entender que es necesario que la Santa Cena la tomemos en la revelación que Jesús nos enseñaba. Que si nosotros no compartimos, no compartimos, no nos procuramos por renovar nuestro pacto con Él, de comer del cuerpo de Él, de beber de su sangre, que eso es lo que nos hace permanecer en Él, como dice su palabra, y tener esa vida realmente que Él nos propone tener, esa vida eterna, esa vida eterna que Él ofrece a aquellos que le ha sido revelado por nosotros. Muchas veces uno habla del sacrificio, muchas veces recuerda y se emociona de todo lo que Jesús hizo, pero cuando vamos a la práctica, ahí es donde nos cuesta y nos sacamos siempre mala nota, porque nos falta realmente vivir en ese amor, de amarnos los unos a los otros como el mejor mandamiento, el mayor mandamiento que nos dejó. Por eso, hermanos, mi anhelo es en esta noche que realmente podamos empezar a tomar la Santa Cena con revelación, porque ahora cuando mi esposo comparta lo que significa cuando celebremos la Santa Cena, vemos que Pablo decía que muchos, muchos por no tomar la Santa Cena dignamente, estaban enfermos o algunos ya no estaban. Por eso, hermanos, que la Santa Cena realmente no sea un ritual más, que realmente pongamos en práctica la enseñanza, el mejor ejemplo que tenemos es el de Cristo, acordémonos cuando estemos ahora por celebrarla en ese momento, donde Él en medio de aquel que lo iba a traicionar, en medio de aquellos que lo iban a negar, ahí en medio de todo eso, Él le lavó los pies a los discípulos sirviéndole, les demostró el gran amor que Él les tenía, y eso es el mejor ejemplo que tenemos. En cada momento, cuando algo malo nos pase, cuando tengamos algo contra algún hermano, con lo que fuera, podamos venir a la presencia de Dios, sacamos todas esas cosas, para poder tomar la Santa Cena dignamente, para poder renovar ese pacto con el Señor, esa comunión con el Cuerpo de Cristo, para que yo le agradezco por estar, realmente deseo y anhelo que en esta noche que se haya entendido lo que he compartido, y que podamos tomar la Santa Cena como el Señor quiere. Muchas gracias por estar ahí presente todos. Que así sea, una bendición, una bendición, una bendición de compartir mi esposa, que bueno Dios, trayéndonos esta palabra de revelación, de poder entender qué es lo que vamos a hacer en esta noche, que bueno es poder entender que somos una generación que ya se cansó de hacer las cosas por tradición, sin pensar por qué lo hace. Es bueno que podamos pensar, porque hacemos lo que hacemos, y que esta noche podamos entender el gran significado que tiene celebrar una Santa Cena. Bueno, vamos ahora, los voy a invitar a que podamos ver un video, un video musical, que hemos preparado con todo lo que es referido a la Santa Cena, que allí podamos interpretar todo lo que pasó Jesucristo en ese día, en esa noche, en ese momento que fue lacerado, que fue golpeado, crucificado, y su victoria sobre la muerte. Quiero que veamos este video, ni bien termine el video, volvemos entonces a hablar, y les volvemos a compartir esta palabra que sigue, que va a ser de gran bendición. Los invito entonces a ver este video musical. No podemos entrar, si no fuera por la sangre de Jesús. Denle un aplauso a la sangre de Jesús. Gracias por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Espитесь, perdón, dame la sangre, podrá estar contigo, solo por tu sangre. Cuando registro, perdón, dame la sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, no más. Cuando estoy contigo, tu sangre, cuando resucitaste, Cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu santo lugar Todos mis pecados grabaste en la cruz Por siempre y siempre Solo por tu sangre Solo por tu sangre Solo por tu sangre Puedo estar con tu sangre Puedo estar con tu sangre Puedo entrar a tu santo lugar Todos mis pecados Todos mis pecados Todos mis pecados Grabaste en la cruz Por siempre y siempre Este es un momento para reflexionar Puedo entrar a tu santo lugar Puedo entrar a tu santo lugar Santo lugar Todos mis pecados Puedo entrar a tu santo lugar Solo por tu sangre Puedo estar contigo Puedo entrar a tu santo lugar Puedo entrar a tu santo lugar Y de la resurrección Que el apóstol Pablo Nos hablaba de la santa cena Yo quiero que ustedes ya vayan preparando su pan Vayan preparando su vino Para poder entonces Juntos Participar Del pan y del vino Participar de la sangre de Cristo Y del cuerpo del Señor Dice así en 1 Corintios capítulo 11 Versos 23 y 28 La nueva versión internacional Yo recibí del Señor Lo mismo que les transmití a ustedes Que el Señor Jesús La noche que fue traicionado Tomó pan Y después de la gracia Lo partió y dijo Este pan es mi cuerpo Que por ustedes entrego Hagan esto en memoria de mí De la misma manera Después de cenar Tomó la copa y dijo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Hagan esto Cada vez que beban de ella En memoria de mí Porque cada vez que coman Este pan Y beban de esta copa Proclaman la muerte del Señor Hasta que Él venga Por lo tanto cualquiera Que coma del pan O beba De la copa del Señor De manera indigna Será culpable De pecar contra el cuerpo Y contra el Señor Así que cada uno Debe examinarse a sí mismo Antes de comer el pan Y de beber la copa Sobre esta última parte De la palabra No voy a hablar Porque ya Mi esposa lo expresó Muy bien recién Cuando hablaba De reconocer En los demás En aquellos que son cristianos Reconocer en nuestros hermanos Que son el cuerpo de Cristo Sobre la tierra Que ellos son el cuerpo de Cristo El apóstol Pablo dice Que Jesús es la cabeza Y su iglesia es el cuerpo Aquellos hermanos Que están a nuestro alrededor Representan también El cuerpo de Cristo Por eso que no debemos Entonces Estar mal con ellos Como decía mi esposa recién Porque Si no podemos Tomar y beber Indignamente la Santa Cena Creo que ya no hemos analizado Creo que ya no hemos examinado Creo que si venimos A participar de la cena Estamos convencidos De que el Señor Ya no ha perdonado Y no ha librado De toda maldad Ya hemos confesado Delante de Él Y hemos pedido Que nos limpie De toda maldad Para celebrar esta Santa Cena Por eso es que quiero Quiero que ustedes En este momento Tomen esa actitud Durante el Señor Y le digan Señor amado Si en algo He pecado Delante de tu presencia Si en algo No he calificado Delante de ti Como un buen cristiano Si en algo He hecho mal Si alguien He aspectado Con mis palabras Con mis acciones En este momento Te pido perdón Me arrepiento De mis acciones Me arrepiento De mis palabras Maldichas Me arrepiento De todas las cosas Que no te hayan agradado Señor Y en el nombre De Jesús Te pido perdón Y te ruego Dios mío Que me limpie De toda maldad Para tomar Esta Santa Cena Dignamente Como así Debo tomarla Dice aquí Que Pablo Nos está contando Lo que fue Esa Santa Cena Esa noche Y antes de celebrar Ese pan De tomar el pan De tomar el vino Yo quería que Como decía mi esposa Lo veamos A través de la revelación Lo que significa La Santa Cena Si bien el Señor Está diciendo Ustedes Al beber la copa Al comer el pan Están Haciéndolo en memoria De mí O sea Estamos Haciendo memoria En esta hora Lo que sucedió Hace más Ya de dos mil años Atrás Cuando el Señor Fue entregado Cuando el Señor Fue lacerado Cuando el Señor Fue crucificado Cuando fue sepultado Cuando el tercer día Resultó entre los muertos Y se apareció A tantas personas Y luego fue tomado En el cielo Y él allí Resultó en gloria Y hoy está gobernando En el cielo Por eso Que nosotros Estamos haciendo esto En memoria de él Y como lo hacemos En memoria de él Es muy importante Entender Por qué Participamos del pan Y por qué Participamos Es muy importante Esto tenerlo Presente En la anterior Santa cena Yo les decía Qué importante Es tener en presente Que el cuerpo De Cristo El cuerpo de Cristo Fue entregado Por nosotros Que él Se rindió Ante nuestra vida Él se rindió Ante el mundo entero Él puso su cuerpo En nuestro lugar Ahí debía ir Nuestro cuerpo Él presentó Ese cuerpo Que estaba lleno El pecado humano Lo presentó Para que fuera golpeado Para que fuera destruido Para que de esa manera Nosotros fuéramos libres De todo pecado De toda maldad Para que de esa manera Nosotros podamos Purificar Todo lo que tiene que ver Con nuestra naturaleza Pecaminosa Nuestra naturaleza humana Luego él también Derramó la sangre En la cruz del Calvario Esa sangre vino A limpiarnos Esa sangre vino A traernos salvación Esa sangre nos vino A Vino a sellar Un nuevo pacto Sobre la tierra Un pacto de misericordia Un pacto de paz Un pacto de perdón Un pacto de amor Un pacto que nos daba Como garantía A la vida eterna Y que esa garantía De que podamos tener La vida eterna Era el sello Del Espíritu Santo Más adelante Por eso el Señor Quiero hacer una obra Maravillosa Y bueno que reflexionemos Sobre la obra De la cruz del Calvario Porque estamos En esa santa cena En esta noche Recordando lo que Él dijo aquella noche Recordando lo que Le pasó en las próximas horas Luego de la santa cena Y yo quiero que veamos A través de la revelación Este punto Jesús murió En la cruz del Calvario Dice que derramó Hasta la última Bota de sangre Allí en la cruz del Calvario Y Él no solamente Lo hizo Para sellar Un nuevo pacto Para traer Salvación Y perdón En nuestras vidas Sino que también Lo hizo Para derramar Sobre nosotros Salud Para traer libertad Sobre nuestras vidas Para traer prosperidad Sobre nuestras vidas Por eso quiero que En esta noche Cuando tomemos La santa cena La tomemos Con esa revelación Y con esa conciencia De que en esta noche Si tú estás enfermo Puedes recibir La sanidad de tu cuerpo Si en esta noche Tú estás Atormentado Tú estás En tu mente Preocupado Afanado Tú estás Influenciado Por espíritus Que te atormentan En esta noche Tú puedes recibir Esa libertad En tu mismo corazón En tu misma alma En tu misma mente Y en tu espíritu Si en esta noche Tú estás pasando Por problemas financieros Por problemas de matrimonio En esta noche Tú puedes ser libre De todas esas cosas Y recibir la bendición Que tanto anhelas Porque Jesús Con la cruz del Calvario Al derramar su sangre Te hizo libre De toda aflicción Te hizo libre De toda aflicción De toda enfermedad De todas las cosas malas Que pueden beneficiar De tu vida Él te hizo libre De toda aflicción Es lo que viene En mi corazón Decirte En esta noche El Señor Te hizo libre De toda aflicción Yo no sé Cuál es tu aflicción En esta noche No sé Cuál es Qué cosa Te está preocupando Qué es lo que está afligiendo Si tu cuerpo Está siendo afligido Si tu mente Está siendo afligida Si tu sentimiento Está siendo afligido Si tu vida económica Está siendo afligida O tu matrimonio No sé En qué área En qué área En qué área Está siendo afligido A la hora Él nos hizo libre Están en el matrimonio Estamos activando Nuestro país Señor amado El que coma Lo puedan compartir Participen por favor Gracias Señor Recibimos Recibimos tu cuerpo Representado a través De este pan Comemos de tu cuerpo Señor En esta noche Como tú nos pediste Que lo hiciéramos Dios mío Para ser libres Y para tener vida Eterna contigo Ahora Señor También Presentamos Señor Este vino Dios amado Presentamos este vino Que representa El cuerpo de Cristo Señor En el nombre de Jesús Presentamos este vino Que representa La sangre de Cristo Dios amado Esa sangre Que fue vertida En la cruz del Calvario Esa sangre Señor amado Que fue verdecado Para sellar el nuevo pacto Que traería Misericordia Que traería Perdón Y vida eterna Para cada uno De nosotros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te doy gracias Te bendigo Señor Por este vino Te bendigo Señor amado Por este vino Que representa tu sangre Gracias Dios amado En el nombre de Jesús Señor Bendecimos este vino Yo te pido Que cada uno De mis hermanos Allí Los que en este momento Están recibiendo Este mensaje Señor Puedan tomar el vino En sus manos Y que puedan decir Señor Este vino Representa tu sangre La sangre De una nueva alianza La sangre De un nuevo pacto Se terminó El pacto Del juicio Se terminó El pacto De la condenación Se terminó El pacto De la falta De misericordia Se terminó El pacto Donde todo Era ojo por ojo Diente por diente Se terminó Ese pacto Dios Ahora estamos Bajo el pacto De la misericordia Del amor Y esta sangre De Cristo Vino a sellar Ese nuevo pacto Y a darnos Una nueva vida Con el Señor Por eso Dios mío Tomamos este vino Lo bendecimos delante de ti Señor Lo presentamos Padre bendice este vino Que representa tu sangre Dios Y que cada uno de nosotros Hoy al verlo Podamos Señor Recibir y experimentar En nuestro cuerpo Nuestra alma Nuestro espíritu La libertad que necesitamos La sanidad que necesitamos El poder que necesitamos Señor En el nombre de Jesús Dios amado Así como Jesús lo hizo Señor Que él bebió de la sangre En el nombre de Jesús También nosotros Bebemos este vino Que representa su sangre Y lo compartimos Lo recibimos Padre En el nombre de Jesús Gracias Señor Te adoramos Dios mío En esta noche Te bendecimos Dios mío Te damos la gloria Gracias Jesús Gracias Señor amado Gracias Señor Te adoramos Dios mío Te damos la gloria Gracias Dios Yo te pido que cierra tus ojos Dios Que cierra tus ojos Ahí donde estás en este momento Cierra tus ojos por favor Hemos participado del pan Hemos participado del vino Recíbelo en el nombre del Señor Hemos participado de su cuerpo Hemos participado de su sangre Es algo poderoso Lo que estamos haciendo en esta noche Él nos dijo El que coma de mi cuerpo Y el que beba de mi sangre Será libre Y tendrá vida eterna Por eso en el nombre de Jesús Oro en esta misma hora Para que todas las personas Que estén allí Conectadas en este momento Para que todas las personas Que luego vean este video Señor amado En el nombre de Jesús Reciban una sanidad poderosa Reciban una libertad poderosa Espíritu Santo Manifiestate ahora mismo En el nombre de Jesús Esa sangre vino Para librarnos De toda aflicción Esa sangre vino Para librarnos De toda la aflicción Que el mundo de las tinieblas Soltó sobre nuestras vidas Él tenía una legalidad Sobre nosotros Él tenía esa legalidad Para traer enfermedad Esa legalidad Para traer ruina Esa legalidad Para traer ruina económica Ruina en las familias Esa legalidad Para destruirnos Pero el Señor Jesús Clavado en la cruz del Calvario Le robó toda la autoridad Le quitó toda la autoridad Que Él le había robado Alguna vez Y el Señor ahora la tomó Y la tiene en sus manos Y te la lee a ti Y te dice Tú tienes la autoridad ahora Para vencer Todo lo que representa Muerte en tu vida Tú tienes la autoridad ahora A través de mi sangre Para reclamar tu sanidad Tú tienes ahora A través de mi sangre La autoridad para reclamar Tu salud emocional Tu salud física Tú tienes ahora En tus manos La autoridad para reclamar Las finanzas De una economía próspera Tú tienes ahora La capacidad de poder Recuperar todo lo que perdiste Todo lo que has perdido Lo que te ha sido robado Por el enemigo Tú ahora tienes la autoridad Para hacerlo Porque Jesús te delega Esa autoridad En el nombre de Jesús Hermano Tomá esta promesa Y reclamá ahora mismo Lo que es tuyo Porque esta Santa Cena Hoy nos trae libertad Porque esta Santa Cena Hoy Más allá de ser una celebración También viene a ser Una confirmación De lo que Jesús hizo Hace dos mil años atrás Con nuestras vidas Él nos libertó Él nos dio salud Él nos dio libertad financiera Libertad en el alma Libertad en el espíritu Libertad en las relaciones Él nos libertó De todo el poder Que el gobierno Las tinieblas Percioso nosotros Tú eres libre A través de la sangre de Cristo Tú no solamente Tienes vida eterna Con la sangre de Cristo Tú no solamente Has vencido la muerte Con su resurrección Tú lo que tienes también Que es perdón De pecado Pero sobre todas las cosas Tú también tienes libertad Eres libre A través de la sangre de Cristo Recibe la libertad Alza tus manos Al cielo en esta noche Y dile Señor Recibo esa libertad Recibo esa libertad gloriosa Que tú tienes preparada Para mi vida La recibo Dios Recibo la sanidad Para mi cuerpo Recibo la libertad Para mi alma Recibo la libertad Para mis emociones La sanidad De mis emociones Aquellos que en esta noche Están angustiados Aquellos que en esta noche Tienen falta de perdón Aquellos que en esta noche Están heridos Dios con el bálsamo De su santo espíritu Y la unción De su espíritu Y la sangre de Jesucristo Representar ese vino Que has tomado Va a traer sanidad Y libertad Tu espíritu Libertad tu alma Reventad a tu mente A tus pensamientos Que te agobian Tú eres libre en esta noche Todo lo que te rodea En el mundo espiritual Que trabó tus caminos Que te impidió avanzar Hacia la prosperidad En todas las áreas De tu vida Ahora se tiene que correr Porque tú eres Un bendecido del Señor Tú has recibido en esta noche La libertad gloriosa Que Dios te da Y la autoridad Para reclamar Todo lo que te pertenece El apóstol Pablo Nos dijo Como si Dios Como si el Padre Nos vendió a su Hijo Como juntamente con Él No nos dará también Todas las cosas El Señor te envió Nuestro Padre Tendió al Señor Jesucristo Hace dos mil años atrás Te lo dio así como era Lo sacrificó por ti Lo entregó en la cruz del Calvario Lo hizo morir como maldito Para arrastrar toda la maldición Para que seas libre de la maldición Lo dejó sepultado Otro día Lo resultó entre los muertos Con victoria Con gloria Y luego Los sentó en lugares celestiales Y si Él lo hizo ahora Te ha dado a ti Toda esa autoridad Para reclamar Juntamente con Él Como no te dará todas las cosas Empieza a reclamar todas las cosas Porque si te dio al Hijo También te da todas las cosas Te falta salud Reclámalo en esta hora Te falta prosperidad Reclámalo en esta hora Te falta paz en tu vida Reclámalo en esta hora Te sientes atormentado Reclama paz Reclama bendición Reclama una atmósfera De gloria y de bendición Sobre tu vida En tu casa Sobre tus hijos Sobre tu matrimonio Sobre tu economía Sobre tu salud Vamos hermano Es hora de reclamar Abre tu boca Ahí donde estás Abre tu boca Reclama Vamos Es hora de reclamar Es hora de reclamar Padre reclamamos Lo que nos pertenece En esta noche La sangre de Jesucristo Vertida en la cruz del Calvario Hace dos mil años atrás Echó un nuevo pacto Y ese pacto dice Ese pacto dice Que soy un bendecido Ese pacto dice Que soy una persona sana Ese pacto dice Que soy una persona próspera Ese pacto dice Que soy una persona libre Ese pacto a mí me convence De que soy un hijo de Dios Y que soy un coheredero de Cristo Que tengo toda la herencia Para mi vida Por eso reclamo Esa herencia en esta hora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La reclamamos Te adoramos Te bendecimos Glorificamos tu nombre Y celebramos tu victoria Celebramos tu victoria Sobre la muerte Porque así como tú Venciste la muerte Nosotros hemos vencido La muerte Y no solamente La muerte De la eternidad Sabemos que nos salvamos Y nos vamos contigo Pero también hemos vencido Toda la muerte Aquí en la tierra Todo lo que significa Muerte en nuestras vidas Las hemos vencido Por eso declaro Una resurrección Sobre tu vida Una resurrección En aquellas áreas Que estaban muertas Resurrección Resurrección Hermanos En el nombre de Jesús Siento la ilusión Del Espíritu En esta noche Sobre mi vida Y declaro Y determino Una resurrección Sobre todas aquellas cosas Que estaban muertas En tu vida En el nombre de Jesús Órganos que estaban muertos Viven en esta noche Órganos que estaban muertos Mira lo que te digo Viven en esta noche Esos órganos que se habían muerto Esta noche Viven En el nombre de Jesús Esas relaciones que estaban muertas Esta noche Resucitan Esa economía Que estaba muerta En esta noche Resucita En el nombre de Jesús Tus sueños Que habían sido cancelados Por palabras de maldición En esta hora Son liberados Y resucitan Y con mayor poder Con mayor fuerza Te llevarán a cumplir Los del Espíritu Santo De Dios Y en esta hora Resucita tu intimidad Con Dios Si en algún momento La perdiste Es un momento De resurrección Y cuando uno resucita Resucita en poder Resucita en gloria Resucita en la vida Sobrenatural Por eso hermano Te bendigo en esta noche En el nombre de Jesús Y suelto Toda esta palabra De bendición Sobre tu vida Declarando Y determinando Que ha comenzado El mejor tiempo Sobre tu vida Ha comenzado El mejor tiempo Sobre tu vida Que todo lo que verás De ahora más Será bendición Que no habrá quien Te pueda parar Porque tu esta noche Estás tomando La Santa Cena Con revelación Y estás tomando La Santa Cena Con la revelación De que has recibido En tu vida El cuerpo de Cristo Y la sangre de Cristo Para darte libertad Y para darte vida eterna Juntamente con Él Te adoramos Señor Te adoramos Jesús Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te bendecimos Tú eres el Rey De nuestra vida Vamos a adorarle a Dios Vamos a adorarle a Él Vamos a adorarle por un momento Te adoramos Jesús Te bendecimos Bendito sea Dios Gracias Señor En tu gran amor Tomaste mi lugar Sobrando sobre ti Culpabilidad No lo puedo imaginar Como fuiste a soportar El dolor de tus heridas Pues me amaste sin medidas Gracias por tu amor Señor Cuéntame hoy besar Gracias Señor Las heridas de tus manos Y tus pies Las heridas que el pecado provoque Cuéntame de eso estar Mi mejilla en tus espaldas Y llorar Por habernos blacera Mi maldad No merecía Tanto amor En tu gran amor Tomaste mi lugar Llevando sobre ti Mi culpabilidad No lo puedo imaginar Como fuiste a soportar El dolor de tus heridas Pues me amaste sin medidas Déjame hoy besar Las heridas de tus manos Déjame reclinar Mi mejilla en sus espaldas Y llorar Por habernos blacerado Por mi maldad No merecía Tanto amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por tanto amor Señor amado Por tanto amor De la misericordia De perdón Y vida eterna Que vivimos Gracias Señor Porque cada vez que Ceregamos la Santa Cena También recordamos Tu venida Y sabemos Señor Que en algún momento Dios mío Te veremos Volver O si no Tal vez Viremos antes Y viremos a tu presencia Pero tu promesa Pero tu promesa es segura Que tu volverás Dios mío A buscar a tu iglesia Tu volverás a buscar A tus discípulos Señor Que te vas a manifestar Con poder Por eso Señor Agradecemos tu promesa Y la esperamos La esperamos Como aquel que espera Dios amado Que su amado llegue Como esa novia Señor Que espera que el amado llegue Así te esperamos Señor Mantén nuestra vestimenta En santidad Mantén Dios mío En pureza Para que la hora que venga Nos podamos Dios mío Reencontrar contigo Señor Te adoramos Te bendecimos Te damos la gloria Padre En el nombre de Jesús Señor Amén Y Amén Gracias Jesús Gracias Señor Te adoramos Dios Hermanos queridos Gracias por habernos Acompañado esta noche Por estar en comunión Para poder celebrar La Santa Cena Ha sido una bendición Estar con ustedes Este Llamo a Abrir el chat Para que ustedes Nos puedan hablar Este Puedan comunicarse Así que bueno Muchísimas gracias Por habernos acompañado Es una bendición Poder estar con ustedes Aquí estamos Este Saludándoles Esperamos que Hayan sido bendecidos Ahí tienen el chat Para poder Este Para poder escribir Para poder saludar Mi esposa ¿Se meten en cámara? ¿Algún turma acá? Ahí la tengo en cámara Ahora sí Buenas noches a todos Una bendición Una bendición Que nos hayan acompañado Esta noche Gracias Gracias por estar Les bendecimos a todos Realmente Fue una bendición Para nosotros Espero que para ustedes También Y bueno Nos alegramos Muchos de que De que nos hayan acompañado Que Dios los bendiga Mucho Gracias Así es Vamos a cerrar la cámara Porque no sé si me escuchan Gracias Hasta la próxima Por aquí Por la Iglesia Virtual No te olvides Visita nuestra página LaiglesiaVirtual.org